No sé qué te puedo decir después de partidos así, no sé cuántas veces se vive a una nueva temporada o a una nueva carrera un partido así, pero es muy difícil de seguir, ¿no? Pues sí, la verdad es que llegamos con bastante confianza, después de sacar estos puntos, salir de la zona de defensa. Penso que este es un revés, que esperemos que no sepamos compañeros de cara a los saludo que viene, pero nada, tenemos que seguir, seguir trabajando. Esto no acaba aquí, tenemos que seguir trabajando, mejorar e ir el saludo que viene a sacar estos puntos. ¿Qué es fácil para seguir esto de dar el último y una vuelta? Que no es una derrota contra un primer al directo, sino que es evidentemente una derrota, pero el equipo os tiró muy bien dentro de lo que sabe. Bueno, sí, nos tiró muy bien, pero no nos llegó. No sé, tenemos que mejorar. Haz unas cosas que erramos e, bueno, reforzar los puntos positivos que podamos sacar el día de hoy. Como dije antes, nada de mejorar, tratar de analizar bien los errores y trabajar durante la semana muy bien para llegar a saludo a Salamanca y sacar estos puntos. Comentaba todo el mundo cómo jugar en este campo, para los jugadores como aquí, como a Jerko, como a Soto, como a Nero, como a Alas, no sé yo. ¿Cómo os sentíais jugando en este césped? No se puede jugar, en este césped no se puede jugar. Porque ya con un mantente de peixe complicado, en recibir en zonas interiores es como que había una tontería porque no se puede hacer nada. Costa que controlar, costa que conducir, costa que golpear, costa que arrancar, no sé qué se puede hacer. Pero pienso que estando así el campo que se ubican, somos una plantilla que pienso que está confeccionada para tener el balón y practicar un fútbol combinativo, en el que a veces no se puede, hay que llevar un poco más directo. Pero pienso que toda la plantilla y el estilo de juego que queremos, en nuestra casa no podemos hacer ese estudio. En la siguiente parte positiva es que sin poder jugar, al menos en la primera metade, aprovechando sus baixas, aprovechando sus puntos de gris, metestelos adentro y tuvisteis una buena educación. Sí, efectividad de cara a gol. En la primera que tuvieron, en un minuto 5, en una contra, meternos un gol. En la primera que tuvieron, también meternos un gol en un minuto 3 en la segunda parte. Después sí que tuvieron una contra más, pero también porque no as vamos al ataque. Como dices antes, por no muy bien, el momento que lleguemos, si nos marcamos no nos vale. Ese es el vivo, nada, hay que remejorar para afrontarlo al santo de Dios.